¿Qué tal chicos de TheFortress? Bienvenidos a un nuevo video, en esta ocasión se trata de lo más relevante del E3 2018. Disculpen que haya tardado tanto en actualizar el canal, pero ha sido una semana bastante pesada. Ya me integré al equipo de Level Up, entonces eso requirió bastante de mi tiempo porque fue una cobertura extrema. Cada conferencia se le dedicó un pre-show, la narración en vivo, un post-show, escribir el speedrun, tomar notas, en fin, fue muchísima muchísima chamba la que nos aventamos la semana pasada porque bueno, el E3 lo amerita, es el evento más grande de videojuegos y por supuesto que teníamos que estar ahí cubriendo, cubriendo, cubriendo noticias, conferencias, que se ha presentado a través de los demos que están disponibles para jugar ya dentro de la convención propiamente. Entonces bueno, ahí estuvimos rifándonos el físico desde el viernes pasado, cuando estrenamos el nuevo Level Up Show, hasta el... precisamente el otro viernes, fue de viernes a viernes, con el segundo episodio de Level Up Show titulado ¿Quién ganó el E3? Así que si no lo han visto, vayan al canal de Level Up porque ahí está todo, todo, todo el trabajo que hicimos durante esta semana, que créanme, fue brutal, pero muy satisfactorio. Bueno, si los vieron, pues ya conocen la mayoría de mis opiniones, si no de cualquier forma, pues aquí se van a enterar. Fue un E3 de cierta forma desdibujado porque tampoco hubo grandes sorpresas o sorpresas muy contundentes o las que hubo pues fueron muy poquitas y no lo suficiente como para realmente habernos emocionado. ¿Por qué? Porque de las tres compañías más grandes que son Nintendo, PlayStation y Xbox, pues realmente solo Xbox presentó cosas un poco más tangibles. Por ahí Sony sí se lució con estos gameplays tan espectaculares, pero más allá de Spider-Man y Resident Evil 2 Remake, pues no se ve pa' cuándo, ¿verdad? También Xbox presentó muchas cosas que no tienen una fecha definida, pero creo que fue más la cantidad de títulos y la forma en la que los presentaron y lo que se esperaba porque cumplieron con las expectativas. Porque básicamente Xbox llegó sin nada, ¿no? Fuera de presentar la One X el año pasado, pues cancelaron Scalebound, no había como títulos exclusivos, no había nada realmente por el lado de Xbox, entonces tenían carta abierta a sorprendernos porque literal no esperábamos absolutamente nada y creo que eso los ayudó y los puso en un papel privilegiado porque lo que presentaran mientras fuera bueno, pues ya estaba ganando este juego de expectativas contra realidad. Por el lado de Sony, se esperaba Death Stranding, se esperaba totalmente The Last of Us 2, que sí cumplieron con darnos gameplay, uno más substancial que el otro porque definitivamente Death Stranding no convenció, no quiere decir que vaya a fracasar, no quiere decir que odia a Kojima, todo lo contrario, sin embargo, como lo hemos platicado a lo largo de esta semana, hacía falta algo más contundente, ¿no? Metal Gear es una franquicia que se ha ganado su lugar y con que veamos la bandana o el piecito de Snake ya podemos seducir todo lo que va a venir porque sabemos cómo es un juego de Metal Gear, sabemos qué involucra, entonces quizás ahí no tengas que jugar tanto o darnos muchos teasers o mucho gameplay concreto porque ya la franquicia lleva sus años. Una IP nueva como es Death Stranding, pues definitivamente necesita aclarar dudas, necesitaba imponer condiciones, Kojima tenía que aclararnos exactamente qué género o géneros, aunque no fuera obviamente sin darnos spoilers ni ya decir tal cual las sorpresas del juego, pero sí por lo menos saber si estamos ante un shooter en tercera persona, si estamos ante un RPG, si estamos ante una evolución de lo que fue Phantom Pain que te daba mucha libertad en el mapa, pero también si tú querías y mejorabas mucho las armas y ponías a chambear la Mother Base para que desarrollaran más armas, pues te la podías aventar como un shooter en tercera persona, quitando la parte del stealth o podías aventártelo como stealth, en fin, toda esa libertad que tuvimos en Phantom Pain va a aplicar aquí, no va a aplicar qué clase de juegos Death Stranding, por eso creo que quedó de ver un poquillo. Y por el lado de Nintendo quisieron hacer la conferencia más rápida del oeste, aunque les ganó Square Enix porque también Square todo lo que tenía que presentar lo presentó en otras conferencias con la notable ausencia por supuesto de Final Fantasy 7 Remake, pero por lo demás Kingdom Hearts y todo eso pues ya estaba presentado en otras conferencias. Pero aún así Nintendo aceleró el paso, aceleró el ritmo para llegar a la parte de Smash que era pues la carnita de su Direct, donde se pasaron hablando de cambios de framerate, cambios de Ultimate Smash, cambios muy específicos de no todos los personajes porque si no hubiera durado el triple, pero sí mencionaron muchísimos, muchísimos, muchísimos personajes, cómo iban a cambiar y pues fue también algo extraño porque no lo presentaron tal cual como un juego nuevo, que sí lo es o depende de tu definición de juego nuevo, de cierta forma también es un port o una reversión del juego de Wii U, así como Street Fighter luego jugaba con Street Fighter 2, Street Fighter 2 Turbo, Arcade, Ultimate, todos estos títulos que Capcom le ponía para ir adornando, pero en teoría era el mismo juego base, pero cambiaba mecánicas, actualizaba roster, más o menos así se sintió este Super Smash Bros. Ultimate, donde su gran punto de venta va a ser que están todos y cada uno de los personajes que han desfilado por un Smash, desde el original de 64 hasta pasando por el de 3DS y el de Wii U, evidentemente. Entonces sí lo podrías considerar un juego nuevo por todo el rework, todos estos cambios a las mecánicas, pero a la vez también lo podrías considerar una versión corregida y aumentada y no necesariamente un nuevo juego. Si trae modo de historia, pues puede ser que sí le dé más propiedades de juego nuevo, pero bueno, al final creo que son títulos innecesarios estos motes de si es nuevo o si es port, mientras sea algo divertido y aporte algo diferente, que en este caso sí lo está haciendo, porque no vas a, en la versión de Wii U no tienes tantos personajes y no tienes estos cambios al Ultimate Smash, el update gráfico, entonces yo creo que los fans de Smash van a estar muy contentos, se confirmó también la compatibilidad con el control de Gamecube para los fanáticos de Melee o Melee, Melee, como lo quieran decir, al final da igual. El caso es que fue el Smash consentido hasta la fecha, es el que domina la escena competitiva y creo que este Super Smash Bros. Ultimate puede llegar a ocupar el lugar que tuvo Melee. Entonces, hablar más de Nintendo, pues es virtualmente imposible porque no nos dieron Ni Yoshi, no nos dieron Metroid Prime 4, o sea, básicamente nada más versiones para Switch como Fortnite, Dragon Ball Fighters, hay un RPG que se ve chulo de bonito que es Octopath Traveler, una franquicia nueva de mechas de Emonex Machina, pero hasta ahí, ¿no? Realmente todo el Direct se dedicó a Smash. Por el lado de Sony, como lo comentábamos, sí estuvo Death Stranding, pero no causó el impacto que se esperaba. The Last of Us, todo muy bien, muy rico y todo, pero y la fecha, entonces no sabemos cuán hypeados debemos estar porque si todavía faltan uno o dos años para su lanzamiento, pues no tiene caso que me emocione ahorita. Ahorita me emocionaré conforme se acerca la fecha. Aún así, se ve bastante bien, se ve bastante pulido, nada extraño en el horizonte, sabemos cómo trabaja NoriDog, sabemos lo que han hecho con las consolas en las que han lanzado juegos, llevaron el Play 3 a su máximo. Ahorita con Uncharted 4 y los Legacy e inclusive la versión remasterizada de The Last of Us Parte 1, pues también demostraron que entienden la arquitectura del Play 4, cómo sacarle provecho y ahora que cuentan con una consola más potente que es el PlayStation 4 Pro, pues seguramente van a saber cómo explotarla y llevarla al máximo de sus capacidades para que The Last of Us Parte 2 sea otra vez el referente en cuanto a cómo trabajar los kits de desarrollo y dejar que el juego esté perfectamente optimizado, corra bien, sea estable, se vea hermoso y aparte tenga una historia bastante madura, un gameplay bastante frenético que te va a tener tenso la mayor parte del tiempo por la escasez de bala, porque te tienes que cuidar tanto de humanos como de clickers, muchísimas cosas. Por ahí también se desató una polémica por lo del Play Pro, en algún momento la podremos discutir con todo gusto porque no es 4K nativo, es una técnica que se llama Checkboard, que es básicamente un upscaling, pero al final funciona y se va a ver con una calidad excelente y se ve mucho mejor que el Play 4 normal. Claro, necesitas tener también la tele adecuada y el cable adecuado, porque no todos los HDMI son iguales, muchos detallitos, pero créanme que el Pro corre bastante bien, corre muy muy bien y evidentemente pues empresas como Santa Mónica, como NoriDog, pues le están pegando mucho a esa parte porque bueno necesitan ese poder extra y necesitan esa calidad para sus juegos. También por ahí, hablando de juegos hermosos, viene Ghost of Tsushima, que también se ve perfecto, pero de nuevo no hay fecha de salida. Y creo que con lo que me quedaría de PlayStation sería definitivamente Spider-Man, que ya está un par de meses de llegar, llega en septiembre. Y Resident Evil, que va a ser pues el primero del 2019, no sé si haya algo antes, pero bueno sale a la venta el 29 de enero o 25 de enero, no recuerdo bien la fecha, pero va a ser finales de enero del 2019, o sea, en medio año más o menos ya lo tendremos, lo cual creo que entusiasma bastante a muchos, porque se había quedado en silencio el proyecto, Capcom no había hablado nada de él, entonces de repente verlo y que aparte tenga una fecha tan cercana, creo que fue bastante digno de aplaudirse, vaya, ¿no? Y por el lado de Xbox, muchas cosas muy muy padres, muchos estrenos mundiales que si bien no son exclusivas propiamente y van a ser multiconsolas, es agradable verlos, tener ese center stage, porque no creo que hubieran cabido en otra conferencia. Es decir, Sony evidentemente le apostó a sus exclusivas, entonces ¿dónde podrían quedar? ¿dónde pudo haber destacado Devil May Cry 5 sin que fuera opacado por The Last of Us 2 o Death Stranding o Ghost of Tsushima? Entonces creo que quedaron muy bien acomodados en esa conferencia, fue la sorpresa para mí porque no lo veía venir, sobre todo porque si reboteaste la serie era porque estabas despidiendo al universo anterior porque ya lo sentías estancado, X o Y, no tanto por los fans sino por los desarrolladores, pero tu reboot tampoco quedó muy bien pese a que se jugaba perfecto y la historia no era mala y el Dante no era malo. Fue un Dante que vino después de que ya estábamos acostumbrados demasiado al Dante anterior. Entonces no cuajó con los fans por X o Y, no vamos a entrar en discusiones muy profundas a por qué DMC fracasó. El caso es que técnicamente ya tenías los dos universos muertos, uno porque los sacaste de continuidad y el otro porque no fue el éxito que tú esperabas. Entonces se había, se rumoraba mucho pero ya saben cómo son los rumores, todo el mundo juraba y perjuraba que se iba a estrenar Superman de Rocksteady y que se llamaba World's Finest, lo cual fue la pendejada más grande del mundo porque World's Finest es el cómic en el que está con Batman, entonces si no está Batman evidentemente no se puede llamar World's Finest, pero bueno, da igual. Entonces esos rumores que aseguraban que iba a estar Devil May Cry 5 pues nunca los tomé en serio porque, de nuevo, tomar en serio rumores es prepararte para decepcionarte tú mismo, es crearte expectativas falsas que es poco probable se cumplan. En este caso sí, se cumplieron, vimos a Nero ahí con un nuevo brazo que ya no es orgánico, es totalmente mecánico, lo cual da pie a cosas muy, muy locas y muy absurdas que son el, y absurdas no es un término malo, o sea, me refiero a lo inverosímil de la situación como quitarte el brazo y usarlo como una patineta cohete. Entonces creo que el gameplay va a estar muy, muy interesante porque combina más esta parte sobrenatural que obviamente tiene que estar, digo, son hijos de demonios, son hijos de esparda, ya es 20 mil criaturas y dimensiones, pero a la vez también siempre ha estado como en un mundo moderno, ¿no? Con motocicletas, con pistolas, ametralladoras, lanzacohetes. Entonces ver este brazo mecánico me gustó mucho, el nuevo Dante, y nuevo entre comillas porque es el viejo Dante, pero pues se dejó tantita barba, creo que se ve bastante bien y siempre queremos ver más de ese Dante, ¿no? Entonces creo que lo vamos a obtener perfectamente, ya por ahí parece ser que sí está Vergil en ese tráiler, si frenas, si pausas el video cuando pasan las escenas donde pierde el Devil Bringer, mi queridísimo Nero, sí se alcanza a ver la gabardina de Vergil o una exactamente igualita, entonces algo van a inventar ahí de por qué sobrevivió después de que lo derrotaras en su forma de Nilo Angelo. Entonces vamos a ver, la verdad me entusiasma creo que es algo que va a valer muchísimo la pena, también por ahí anunciaron la compra de estudios, entre ellos Ninja Theory, entonces Xbox parece ser que se está armando, está preparándose para lanzar muchos juegos muy buenos, muy divertidos que eventualmente llegarán, entonces peca un poco de lo mismo de Sony, la diferencia es que Sony ya presentó esos juegos que sí todavía no llegan, pero sabemos que existen, y Xbox más que nada nos presentó estudios, muy buenos estudios que van a desarrollar muy buenos juegos, pero todavía pues ni empiezan a chambearle, ¿no? Entonces queda medio en vivo, por ahí Ubi, pues sí, Division 2, todo bonito, y Assassin's Creed Odyssey que es un punto algo álgido porque creo que es el juego de la franquicia más alejado de la franquicia, todavía Unity que es el que menos toca el tema de la guerra asesino-templaria, y pues lo sentías integrado al universo de Assassin's Creed, de una u otra forma, su conexión con Rogue, tenías la Phantom Blade, que es una Hidden Blade que disparaba como si fuera una ballesta, muchas cositas que sí lo integraban al universo, aquí de verdad no sentí absolutamente ninguna conexión con Assassin's Creed por la época histórica que es muy buena, no digo que esté mal hacer un juego en Grecia, pero esto es todavía anterior a Egipto, y en Egipto vimos como Vayek apenas estaba creando la proto-hermandad con los Hidden Ones, entonces aquí ni siquiera van a estar los ocultos, no traes una Hidden Blade, al menos no en todo lo que se vio en el tráiler, usas la lanza de Leónidas, que si son fans de 300 o de la historia en general, pues es un personaje que identifican muy bien y seguramente les va a emocionar poder usar su legendaria lanza, que tantos efectos de 300 vaya a tener, quien sabe, ya saben que luego se inspiran en productos populares de cierto tema para hacer homenaje, por ahí en una escena sí se avienta con la lanza muy similar a como lo hace Michael Fassbender, también en 300, que ahí traía una espada, no traía una lanza per se, pero también vemos como brinca con, sujetando la espada con las dos manos y como arqueando el cuerpo, bueno, ustedes saben a qué pose me refiero, el punto es, se ve como un gran juego de una soldada o soldado, porque political correctness, porque puedes elegir el género de tu personaje, sea mujer, sea hombre, da igual, vas a ser el nieto de Leónidas, y se ve como un muy buen juego, una literal épico, no ese es el género que lo describe, porque teatro griego, entonces se ve como un gran juego épico, pero no lo veo como un Assassin's Creed, entonces habrá que verlo contextualmente, creo que sí ya confirmaron que va a estar Leila Hassan, no he leído mucho al respecto, porque de nuevo fue una semana de locos, pero ahora sí que no queda más que esperar a octubre para resolver ese misterio de qué tan conectado va a estar con el gran universo de Assassin's Creed. Bethesda muy bien, Doom Eternal, Wolfenstein Youngblood, que van a ser secuelas de sus respectivos juegos de New Colossus y Doom 2016, entonces creo que está más que perfecto. Fallout 76 no me entusiasma porque no me gusta jugar en línea, siempre he sido más de single players, pero qué bueno que exista, ¿no? Se ve que va a ser divertido si lo juegas con tus amigos y hacen como un squad y se ponen a buscar los códigos nucleares para poder bombardear todo el páramo, creo que puede ser una experiencia divertida, pero sí es una experiencia que va a depender muchísimo de qué tanto toleres no tener control sobre el mundo, porque los otros jugadores también van a tener total libertad y quizás uno te bombardea a ti, te robe tu casa, o sea, ahí ya depende de tu tolerancia a saber que no hay una dificultad fija, que todo va a depender de los otros jugadores y eso pues habrá gente a la que no le guste porque no puede tener control total sobre su experiencia. Por ahí Electronic Arts anunciando Clone Wars para Battlefront 2, que dije, ok, se me hace interesante y Anthem, que también se ve interesante, pero Destiny en su momento parecía muy interesante y sabemos cómo acabó esa historia. Entonces Anthem me llama la atención, pero vamos a ver hasta que no lo tengamos en la mano y le demos la debida jugada, pues de nuevo solo es esperanzas y buenos deseos. Así que este fue el E3 2018, déjame en los comentarios a ti qué te pareció, qué juego destacó más en tu opinión, cuál ya esperas por jugar y nos vamos a estar viendo todavía aquí en The Fortress, ese sigue, nos vamos a seguir viendo en streams, eso tampoco ha cambiado, el único cambio es que aparte de todo esto que ya hemos trabajado, pues nos vamos a estar viendo en level up muy, muy seguido porque ahí vamos a andar pues hasta, hasta que sea necesario básicamente, ¿no? Entonces vayan a ver los level up shows, quedaron muy chidoris y pues nos vemos pronto en otro video. Cuídense, hasta luego.